¡Hola, aventureros del cine! Hoy nos embarcaremos en un viaje emocionante hacia las alturas, la entrañable película de animación de Disney y Pixar. ¿Estás listo para descubrir algunas curiosidades fascinantes? Entonces agarra tu mochila y prepárate para volar alto. ¿Sabías que la historia de esta película está inspirada en una experiencia personal del director Pete Docter? Él imaginó la historia mientras observaba a su vecino, un anciano viudo, lidiar con la soledad después de la muerte de su esposa. Esta conexión emocional le dio a la película un toque de autenticidad y corazón. ¿Te has preguntado cómo lograron animar miles de globos en la película? Bueno, resulta que fue un verdadero desafío técnico para el equipo de Pixar. Utilizaron una nueva técnica llamada Renderizado de Globos, que les permitió simular el comportamiento realista de los globos flotando en el aire. Una hazaña impresionante de animación. ¿Te imaginas vivir en una casa flotante como la de la película? Bueno, resulta que un grupo de ingenieros en la vida real se propuso hacerlo realidad. En el año 2011, construyeron una réplica exacta de la casa de Carl y Ellie y la hicieron volar con globos, todo un homenaje al espíritu aventurero de la película. Antes de la proyección de la película en los cines, Pixar incluyó un emotivo cortometraje llamado Partly Cloudy. Este corto cuenta la historia de un adorable pájaro que lucha por crear nubes con formas para su creador. Un anciano solitario. Una dulce y conmovedora historia que prepara el terreno para la aventura que se dará por los cielos. ¿Has notado el misterioso club de aventureros que aparecen? Resulta que este club está basado en un grupo real llamado el Club de los Exploradores del Cielo. Fundado en la década de 1930, este club de aventureros reales comparte la pasión por volar y explorar el mundo, al igual que nuestros queridos personajes de la película. Y ahí lo tienes, amigos. Cinco curiosidades asombrosas que seguramente te hicieron apreciar aún más esta increíble aventura animada. ¿Cuál fue tu curiosidad favorita? Déjala en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte para más contenido y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Hasta luego!